Bueno Andalucía, esto es una carrera de fondo. Esta Susana se cree que va a poder conmigo o con otros. Pues mira Susana, aquí estoy, entrenando, entrenando duro en la Alpujarra Graneina. Porque desde aquí, desde nuestra Granada, desde esta tierra alpujarreña, te vamos a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, que ya está bien de que engañes a la gente, tú y tus chupósteros. Toda esa mierda que tenéis, de verdad, este cortijillo, se acabó, así que Andalucía, Andaluces, vamos, vamos como Granada que ha despertado, que no os engañen, y vamos a por ello, que se acabe todo esto y que realmente, que realmente Andalucía sea imparable. ¡Yeah!